Ser la primera yucateca en ganar una medalla de plata en el boxeo es tan solo parte de la historia que Jessica Alacica Basulto compartió ante más de 500 jóvenes del Centro de Estudios Superiores CTM quienes también presenciaron una muestra del poder de la pugilista en el cuadrilátero. La joven pugilista encabezó una función de exhibición en la que participaron promesas del boxeo en el estado, atletas que invirtieron su tiempo libre en su formación y entrenamiento, lo cual hoy los convierte en ejemplo para aquellos estudiantes que buscan una opción de aprovechamiento en sus ratos de ocio. La mañana boxística para alumnos de la prepa CTM fue promovida por el legislador Pablo Gamboa Miner quien, consciente de la trascendencia y lugar de los atletas en el país, impulsa la igualdad entre mujeres y hombres como protagonistas de la práctica física en la República. Provinientes de diversas sedes como el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Puculcán, el Centro Estatal de Box del Instituto del Deporte, los pugilistas hablaron también de cómo la práctica de esta disciplina transformó positivamente su rutina de vida, además de que agradecieron la realización de este tipo de eventos así como del torneo buscando al campeón del sur, pues con ello se incentiva a más jóvenes con deseos de iniciar su propio camino en los encordados. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.